Siempre me interesó lo que veía afuera. Realmente la suerte que yo también tuve es nacer en una familia muy insólita en aquella época, porque estamos hablando de los años 40. En casa se respiraba un ambiente viajero. Mi abuelo me contaba miles de historias, pero que tenían que ver con historias de vida, de personas que él había conocido. Y que en los años 50, con 14, 15 años, me empezaron a mandar a estudiar al extranjero. O sea, primero a Francia y después a Estados Unidos. Todo eso era muy raro para todo el mundo en aquella época, y desde luego mucho más, para una niña. Yo nací con unos mimbres, o sea, con unos activos, que luego lo único que tuve que hacer es aprovecharlos. Tuvo muchísimo que ver con el que yo decidiera que quería una vida en el exterior, como para conectar, no sé, de alguna manera, con ese interior, y sobre todo de aquella España, de la dictadura. Primero hice derecho y que iba a hacer carrera diplomática, lo cual ya también era raro, porque en aquel momento no había ninguna mujer. Y luego ya cuando me decidí por el periodismo, pues ya dije que lo que quería hacer era periodismo internacional y ser corresponsal, y me decían siempre eso, pero bueno, pero eso es que no es una profesión de chicas, ¿no? Ahí jugaba mucho el que lo tuvieras claro, lo que querías hacer, pero también la suerte, o sea, de con quién te encontrabas, ¿no? Y la suerte que yo tuve fue encontrar a una persona, José Joaquín Marroquí, que era un gran conocedor de los medios, un innovador absoluto, y que precisamente lo que estaba buscando era una mujer reportera, porque en aquel momento no había ninguna, ni en Televisión Española en Barcelona, ni en Radio Nacional. Allí me acarroparon mucho y eso no me lo hizo más fácil, pero a lo largo de los años, pues me he tropezado muchísimas veces con todos esos tics y los micromachismos, ¿no? Ser mujer y ser periodista es una doble traga sin ninguna duda en la mayoría de los casos, porque ya digo, las opciones son distintas, la valoración suele ser todavía muy diferente, el reconocimiento también, pero depende de las sociedades. En una sociedad con calidad democrática es obvio que el nivel de igualdad, pues es muy superior, y no siendo perfecto, pero bueno, puedes tener un margen de trabajo, pues sin ningún tipo de traba, a menor calidad democrática y más fundamentalismos, extremismos, del tipo que sean, pues evidentemente, o sea, tienes menos posibilidad de trabajar, pero tienes una enorme ventaja, porque realmente siendo mujer puedes entrar en el ámbito femenino, sobre todo en todas partes, pero sobre todo y tener un acercamiento y una, lógicamente, más fácil, ¿no? Y una comprensión, lógicamente, más fácil de los problemas y lo que les afecta a las mujeres, ¿no? Pero sobre todo en aquellas sociedades donde están literalmente reprimidas, donde les va la vida cuando defienden sus espacios, los hombres no pueden entrar, o les es muy difícil, ¿no? Hay compañeros que han hecho magníficos trabajos, ¿no? Pero con mucha más dificultad y a lo mejor con menos matices. En cambio, siendo mujer, entras en ese ámbito femenino de las sociedades y el mundo, las comunidades se construyen por las mujeres. Son las mujeres las que son la columna vertebral de la sociedad, de la construcción social, ¿no? Y, por tanto, pues si tú te mueves ahí, te ves claramente cuál es la realidad de ese lugar. En cualquier sector profesional o laboral, ¿no? Bueno, pues hay que partir de que el modelo es patriarcal. No está preparado para aceptar que las mujeres tenemos capacidades, que podemos hacer exactamente lo mismo y que podemos y que debemos y somos necesarias para complementar y tener, ya digo, una visión global y total de la sociedad y sus necesidades. Todavía el que se nombre a una mujer en un cargo de importancia, o el que una mujer logre, o sea, una carrera brillante en cualquier ámbito, es cuestionable. O sea, nunca se discute si es un hombre y, en cambio, sí lo es. O sea, no se discute que el 90%, el 80%, el 100% de un consejo de administración sea masculino. Se discute que se pretenda ser el 50% femenino, ¿no? Por tanto, todo eso sigue estando ahí. Así que ellas tienen exactamente ese problema. O sea, que se las escuche y se las valore y se las utilice, en el buen sentido de la palabra, o sea, para hacer una sociedad mejor. Me siento muy orgullosa y, al mismo tiempo, muy inquieta de que muchísimas mujeres me digan eso que he sido su referente, que han querido ser como yo, etcétera, etcétera. Bueno, es obviamente una satisfacción enorme, pero yo digo también mucha angustia, ¿no? Porque es como una responsabilidad tremenda y, además, pues, esa presión como de que no puedes fallar, ¿no? Pero, claro, yo no he hecho ni carrera ni he hecho lo que he hecho queriendo convertirme en referente, ¿no? Sino que pretendiendo aportar, ¿no? Pero sí que muy convencida de que es necesario mirar, tener espejos, ¿no? Y que pueden ser hombres o mujeres, ¿no? Pero, desde luego, en el caso de las chicas muy jóvenes, etcétera, tienen que ver, ¿no? Que las mujeres, que hay mujeres referentes, ¿no? Y muchas.